Muy bien, Ariel muchas gracias por visitar la redacción de Paralelo 32 debido a esto que realmente nos ha emocionado este último fin de semana que fue cuando más notoriedad tuvo a través de por ejemplo las plataformas de video o también los mensajes de Whatsapp porque nos llegó a través de un Whatsapp, bueno en principio felicitaciones ¿Cómo surge la idea de hacerle una canción al Bar Avenida? Bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, esto viene ya de tiempo, que vengo armando una canción recolectando data, porque bueno, lo que a día lo hemos conocido pero ya en los últimos, en sus últimos tiempos así que bueno, hablando con gente un poco mayor y un poco con lo que yo viví fui armando esta canción, después con la letra le puse una pequeña música le mandé a Laureano, a Ábrego, a ver qué le parecía la tocamos la guitarra y bueno, y nació este para los añosos que es una canción para el popular Bar Avenida Hiciste como un trabajo medio antropológico porque no solo, viste, a partir de lo que vos te pasó en los tiempos donde el bar estaba abierto con la muchachada con la barra que se juntaban a disfrutar del momento allí sino que también tuviste que investigar con la familia, con los amigos ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, sí, bueno, es un trabajo, la verdad que es un trabajo lindo Claro Porque te contás con cada cosa, con cada anécdota que te van contando y pasó esto y cuando otro se entera que estás haciendo eso ya te llama y te pregunta y bueno, la verdad que fue lindo y aprendí también, porque no, porque he aprendido muchas cosas y he conocido muchas cosas que uno a veces no la sabe digamos, anécdota linda, anécdota un poco más triste pero en fin, la verdad que fue un trabajo lindo y bueno, quedó así como quedó ¿Te pudiste reunir o comunicar con la familia de Hugo Badea? Sí, estuvimos hablando con el jefe, estuvimos hablando mucho por teléfono recontraagradecido, bueno, me decía yo te agradezco porque así lo recuerdan a mi papá lo recuerdan como una persona buena así que me agradeció en eso así que bueno, yo no les quise joder mucho a ellos porque yo sé que cada uno está con sus cosas entonces yo les conté la idea primero le conté, porque en forma de pedir permiso digamos, voy a hacer esto quiero que lo sepan y cuando le mandé la canción que fueron los primeros que la escucharon no, me dijo, por favor no sabía cómo agradecerme así que estoy contento por eso también y bueno, ellos me dieron muchas fotos y me contó que el papá regalaba mucho a los amigos, tomé esta foto y le quedó muy poco material del bar así que lo que yo hice que creo que fue la parte más responsable fui, digitalicé y devuelvo porque no le dije bueno, por lo menos no quedaron digital no regalen, guarden porque esto se pierde y no se recupera más pasó mucho por ese bar también de que era justo un bar que era justo una esquina que era tal vez el acceso al centro de Crespo durante muchos años y juntó muchas personas que pasaron por ahí ya sea trabajando como también aquellos parroquianos que se juntaban a disfrutar de algo rico bueno, volviendo a la canción propiamente dicha la poesía es tuya la letra y la música la música también sería como supervisada por Laureano yo la hice le pregunté a ver qué te parece ¿dónde grabaron y quiénes participaron? bueno, grabamos en Estudios Gringos de la ciudad de Ramírez que ya habíamos grabado el tema del Bar La Guampa también que es un tema parecido también bueno, lo grabamos en Estudios Gringos y el acordeón lo puso el dueño que es Javito Smith que estaba grabando che Javito, vos no querés ponerlo pero más vale, no hay problema bueno, o sea se sentó que hemos encontrado estaba una excelente persona también ahí si bien lo conocía pero no en profundidad así que recontra mil agradecido con él y agradecido con mis compañeros de la vida que es mi hermano Hernán que editó el video también Laureano Ábrego Valdemar Closter Hernán Craneviter y yo y Hernán Craneviter lo que tiene la particularidad es que trabajó en el Vargadea mira él fue limpia vidrio era muy chiquito y los hermanos trabajaban de mozo y él iba y limpiaba vidrio así que también tiene su recuerdo ahí claro bueno, nuevamente felicitaciones por el trabajo y esta es una pregunta ya 100% personal digo ¿qué te refiere a vos un bar? ¿qué significa para vos un bar como ese? como el bar Avenida sí un bar a veces la gente tiene un prejuicio medio raro con los bares digamos a diferencia de lo que yo pienso creo que es un lugar de encuentro es un lugar donde donde uno puede encontrarse con sus amigos contarle contarle lo que le pasa este y donde la vida creo que la vida pasa más despacio ahí pasa tenés mucho más tiempo no sé por qué pero tenés mucho más tiempo este así que para mí es eso digamos un lugar de encuentro a ver como todo bien usado y con responsabilidad este porque creo que es un lugar donde uno puede ir a a disfrutar y a aprender y a escuchar un montón de cosas sí señor bueno muchas gracias no gracias a vos gracias 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 gracias